¡Sí! ¡Compadre! ¡Me he quedado solo y sin nada! ¡Compadre! Solo a usted quiero contarle mi problema solo por querer pasarme de lindo y de bello ¡Compadre! Tres novias conseguí muy lindas todas, yo me creía ser por ello el papi del mundo Por quererla a las tres, por amarla a las tres, y acariciarla a las tres, y besarla a las tres Cuando todo cambió, pues una se enteró, ya la sobra avisó y quedé ¡Sola y sin nada! ¡Compadre! ¿Qué me dice usted? Con tres novias ya nacé, con dos novias es mejor, una sola es lo ideal para así no fracasar Con tres novias ya nacé, con dos novias es mejor, una sola es lo ideal para así no fracasar No fracasar, como dice el error, es que mucho más campo con que nada ¡Sola y sin nada! ¡Sola y sin nada! Y ahora solo está ¡Sola y sin nada! ¡Sola y sin nada! Y eso se nota ¡Sola y sin nada! ¡Sola y sin nada! Buscarte aunque sea, una fia que no levante ni un mosquito por ahí ¡Sola y sin nada! ¡Sola y sin nada! Y ahora solo está ¡Sola y sin nada! ¡Sola y sin nada! Y eso se nota ¡Sola y sin nada! ¡Sola y sin nada! Buscarte aunque sea, una fia que no levante ni un mosquito por ahí ¡Sí! ¡Compadre! Buscarte aunque sea, una flaquita ¡Compadre! ¡Compadre! Solo usted me quiero contarle Mi problema Solo por querer pasarme de lindo y de bello ¡Compadre! ¡Tues no te has conseguido! Muy lindas todas Yo me creía ser por ello El papi del mundo Por quererla a las tres Por amarla a las tres Cariciarla a las tres Y besarla a las tres De pronto todo cambió Pues una se enteró Y a las otra avisó ¡Sola y sin nada! ¡Compadre! ¿Qué me dice usted? Con tres novias ya no sé Con dos novias es mejor Una sola es lo ideal Para así no fracasar Con tres novias ya no sé Con dos novias es mejor Una sola es lo ideal Para así no fracasar ¡Compadre! 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 No sé por qué me engañaste y te fuiste con él No sé por qué mujer, si mi vida a ti te entregué Qué hermoso amor, en el pasado vivimos los dos Todo se terminó, vete pa' allá que todo acabó Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño Mala mujer, todo el tiempo hiciste daño al cariño que te daba sin razones No te hice mal, te amé de verdad Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa y sin cariño Mala mujer, fue muy bueno tu teatro, me engañaste como un niño sin razones Pero pagarás algún día mujer tu maldad te digo a ti Mala, 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 mala mujer, mala, mala, sin corazón No mereces nada del amor Mala, 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 mala mujer, mala, mala, sin corazón Vete pa' allá que todo acabó ¡Ay, ay, ay, ay! No hay pesos, y si no hay pesos, no hay amor Una casa que sea bonita, y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores, y una jipeta para pasear Un Mercedes pa' los domingos, y un chofer vestido muy bien Y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy buen, ella lo sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! De ti me dejaste solo y nada te importó Y yo que pensé que morías por mí Casi yo muero por ti Y ahora que ya te has marchado Ya te olvidaste de mí Como de la copa amarga de la realidad La noche que jugué mi vida Salí a robar por ti Y hasta mi vieja querida La he despreciado por ti Traicionera, traicionera Mujer infiel, una cualquiera Traicionera, traicionera Me la pagarás antes que muera Traicionera, traicionera Mujer infiel, una cualquiera Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera Me la pagarás antes que muera Te me dejaste solo y nada te importó Y yo que pensé que morías por mí Casi yo muero por ti Y ahora que ya te has marchado Ya te olvidaste de mí Como de la copa amarga de la realidad La noche que jugué mi vida Salía yo a robar por ti Y hasta mi vieja querida La he despreciado por ti Traicionera, traicionera Mujer infiel, una cualquiera Traicionera, traicionera Me la pagarás antes que muera Traicionera, traicionera Mujer infiel, una cualquiera Traicionera, traicionera Me la pagarás antes que muera Traicionera Maldito coche negro No te la lleves a la edad Y ahí les tiene el hombre Disculpa mi lugar ¡Hey! La encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desangrando en penas Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Frente a su casa Recordé el pasado Cuando ella me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de tanto Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Que hay de este nombre Que ocupa mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque siempre la iglesia Será punto final ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!